De los 11 al 15 de septiembre IFEMA se convierte en epicentro de negocios de los sectores de joyería, bisutería y complementos y decoración y regalo, al acoger de forma paralela a Bisutex, Intergif y Madrid Joya, ferias internacionales que se han consolidado en cada caso como plataforma comercial para las empresas de estos sectores. Efectivamente es una plataforma muy importante porque aquí es donde se lanzan todas las novedades dirigidas en este caso a otoño, invierno y la campaña de Navidad. Es una gran cita de los sectores a nivel profesional a la que vienen los profesionales nacionales de toda España y la última vez hemos tenido visitantes de 38 países. Y nosotros aparte tenemos también un programa de compradores internacionales en el que invitamos a más de 200 compradores. La dimensión de estos salones internacionales habla por sí sola. Aquí tenemos reunidas 1.700 empresas y marcas. Efectivamente esta es la concentración más importante en España de estos tres sectores. Sectores a los que se suma uno más, el de moda, porque Momac, Salón Internacional del Textil, Calzados y Accesorios, también está presente en IFEMA del 12 al 14 de septiembre, reuniendo a más de 800 marcas de 37 países. El salón prevé recibir a más de 15.000 visitantes, cifra que ratifica el papel de Momac como foro comercial y de tendencias en un marco nacional e internacional.